Realmente estoy preocupado con la participación hoy de Adriana Lucía. Ella no ha estado en los últimos tres ensayos con nosotros. Hoy en la prueba de sonido recién se encuentra con su pista. Estoy preocupado. Bueno, esto también es un tema de dos partes. Nosotros ponemos nuestro empeño, pero también el participante tiene que poner su parte responsable de preocuparse, de tener su pista, de saberse su tema. Hoy nos encontramos, Adriana Lucía no fue a ningún ensayo, ni en la casa ni en el estudio, para esta gala que va a enfrentar hoy. Hoy es la primera vez que escucha la pista, no se sabe la letra, y como no está familiarizada con el tema, tampoco está familiarizada en cómo desplazarse en el escenario. Así que realmente Adriana Lucía hoy presenta problemas en todas las áreas que conlleva una presentación, y es básicamente por su responsabilidad de no haber venido a ningún ensayo con nosotros.